Música Pues cantante y buena gente Y a ti va bien la parrada Pero lo malo de Silvestre Es que toco una sola tarda Música Y en una forma sentida Soy un hombre competente Cada quien vive su vida Ay, dejen quietos Silvestre Ay, a mí no es una tragedia A mí no es una tragedia Pero es una realidad Deja la gente picar Y colgar botella media Música A mí la vida me falta Soy el rey de las parrandas Y cobro un montón de plata Pa' tocar una sola tanda Le digo con gran razón Le digo con gran razón Y a mí nada me hace falta Luis Mario es que no es la planta Ay, hombre, es el corazón Yo nunca digo mentira Yo nunca digo mentira Pero voy a manifestarle Y la verdad Y la verdad hay que decir La verdad hay que decir La verdad hay que decir Por eso es Luz Mario Llante, de Luis Mario donde sea Soy un hombre competente, ahijado del alma mía Que la pena de Silvestre se llama Martín Elí Yo canto un verso distinto, lo dice Luz Mario Llante La pena de los cantantes, ay compadre Jesucristo Es una persona buena, le voy a manifestar Jesucristo es quien conceda, a tu él que se porte mal Tengo ganas de cantar, y quiero manifestarle Deje quieto al celestial, cántele a los terrenales Se lo garantizo yo, el sebástico es mi vocablo Terrenal ha sido del diablo, y el sol es mi alejo de Dios Lo mismo si usted no sabía, se lo dice el verseador Lo más grande del folclor, se llama Diomedes Mi palabra se respeta, yo no creo que sea mejor Lo más grande del folclor, es la dinastía Zuleta Todo el mundo me respeta, y tendrán que corresperme Todo el mundo me respeta, y tendrán que comprenderme Lo Zuleta siempre cuenta, pero después de Dios me No me vaya a nombrar Diomedes, no vaya a nombrar Diomedes Dice un hijo de San Juan, pero todo esto se debe Al gran alejo Durán No tendría como pagar, a un gallo de buena cría Y mi padre musical, se llama Diomedes Cada quien tiene un talento, cada quien tiene un talento Y no sé quien sea mejor, y en las cosas del folclor Cada quien tiene su puesto Cada quien tiene su puesto Lo digo por garantía Y el primero tiene el dueño Llamado Diomedes Se lo juro por mi Dios El nombre de su acordeón Pero Diomedes se apagó Y dejó así estrenando Yo soy un hombre muy sano Y tendrán que comprenderme Diomedes como la vela Prende en infierno y es en vera Ay, se lo garantizo yo Cantando de buena fe Y esa vela se apagó Y nadie la huele aprende Y que no le quepa duda Soy un hombre veterano No pretenda con las manos Tapar el sol que lo alumbra Con sentimiento profundo Hoy mi esperio te condena Y yo soy la nueva vela Que no la apaga ninguno Y en este verso sincero Y en este verso sincero Y esto quiero hacer saberle Tú no eres ni algún lucero Cantando al lado de Diomedes Te voy a garantizar Te voy a garantizar Con el permiso de Dios Hay muchos que pegan más Y no cantan más que yo Canto canta y tengo cría Tengo canta y tengo cría Y usted me va a comprender Quien canta mejor que usted Es el grande hombre Esa es pura fantasía Esa es pura fantasía En lo claro y en lo oscuro Esta es la garganta mía Yo soy presente y futuro Tú si estás equivocado Tú si estás equivocado Te voy a cantar con ganas Pero compote un heijado Y después una primera cara Este público es testigo Este público es testigo Diomedes lindo cantó Y esa vela se apagó En la mitad del camino Y en una forma sincera Cantó lo que puede ser Diomedes el día que se muera Más alumbra la vela de él Se lo está diciendo un hombre Se lo está diciendo un hombre Que cuenta con su talento Y por culpa de desorden Lo llevó a su complemento Luis Mario miró tu canto Quienes canta y quienes cría No es la suela del zapato Del monstruo Diomedes Ay te lo dice tu cantante Ese que tanto te quiere Ya tú no andai con Diomedes Andai con Luis Mario yate Que tú vengas comprendeme Y lo digo con razón No tocaré con Diomedes Pero está en mi corazón Ay cuando se quiere se puede Y todo el mundo es testigo Y a dejar quieto a Diomedes Que está encantando es conmigo Se lo dice el versiador Yo tengo casta y talento Yo no puedo dejar quieto Al más grande del volcón Y a veces una fantasía Y a aquel que fue tu cantante Yo andai con Dios me decía Andai con Luis Mario yate Luis Mario yate te canto Perdone querido amigo Dios me dejó un gallo fino Y tú eres un gallo vasto Ay te voy a decir mi canto Y todo el mundo es testigo Y a pesar de que soy vasto Siempre mando al gallo fino Se lo voy a decir mi canto Y esto es algo que me inspira Porque no le voy al gas Porque no le voy al basto Yo ganaría de mentir Ay ya yo lo reconocí En este bonito acto Parece que el gallo vasto Mató a este kikiriki Esto te quiero decir Yo digo en nombre de Dios Yo sería un kikiriki Y el papá tuyo soy yo Se pone la cosa fea Algo le voy a decir Yo he visto un kikiriki Que ha ganado una pelea Soy un gallo chiquitico Soy un gallo chiquitico Que peleó con gran valor Me limito de bajito Y mi escuela expulgo el pulmón Ay se lo digo en este verso Te puedo garantizar Yo le puse un pescuezo Y lo mato de una patada Yo soy un hombre sincero Tengo casa y tengo escuela Si me puse ahí el pescuezo Yo te engancho con la escuela Yo soy hombre que tiene escuela Soy hombre que tiene escuela Pero te voy a advertir Los gallos kikiriki No puede con la escuela Esto le quiero decir Soy un hombre competente Yo como kikiriki Siempre soy fido y valiente Se lo dice su cantante Se lo digo con alegría Ay pero esa valentía La acabó Luis Mario Yate Soy un gallo chiquitico Soy un gallo chiquitico Que peleó con gran razón Me le voy por de bajito Pa' tener un empujo al pulmón Muy bonito es que este Reuniendo a los corredores Un aplauso a los mejores Un aplauso a los mejores Iván y Luis Mario Yate Yo lo digo paso a paso Todo el mundo me desea Que nunca pide los aplausos Si no gana la pelea Ay algo te voy a decir Emociones yo les causo Te estoy pidiendo un aplauso Pa' no dejar de morir Mi mente no canta sola Y por eso te lo digo No me estéis jalando bolas Te ven que pelees con mi Ay lo dice Luis Mario Yate Lo dice Luis Mario Yate Que cantando soy el rey Que no la voy a jalarte Si volas tú no te de Yo estoy entre los mejores Todo el mundo me respeta Y el papá y los merecedores Ahí se llama y va en su neta Ay por eso es que me desvelo Yo te digo la verdad Y si va que es el papá Ay Luis Mario es el abuelo Yo te voy a complacerlo Tengo ganas de cantar Si pierdes fuerza el abuelo Entonces manda el papá No sé que el tanto presume Yo sé que tienes talento Tú tan solo eres un viento De los tantos que yo tuve Yo me siento muy contento Yo me siento muy contento Tengo ganas de cantar Como yo heredo al abuelo Entonces soy el papá Tenedme paciencia y calma Que tenés tu talento Y tenésme más respeto Todavía no tenés barba Yo me siento muy contento Yo me siento muy contento Tengo ganas y dinastías Yo soy el que no respeto Los polluelos de tu cría Los polluelos de tu cría Son polluelos de combate Podéis tener dinastías Que yo soy Luis Mario yate Soy un pollo chiquitico Todo el mundo me recuerda Hoy te jalé con el pico Y te maté con la escuela Algo te voy a advertir Algo te voy a advertir Se lo garantizo yo La escuela se la partí Y el pico se le fundió Y esto se lo digo yo Lo digo de corazón La escuela se me partió Después que entró a tu pulmón Yo soy un muchacho inquieto Y emociones yo les canto Y hasta atrás un viejo flaco Que le veo cara de muerto Yo me siento muy contento Y por eso te lo digo Deja al flaco viejo quieto Que estáis peleando es conmigo Cantando versos bonitos Y me darán las razones Entonces son dos cajones El grande y el chiquitico Y en este verso bonito Yo que tengo juventud Un cajón para el viejito Y el otro lo heredas tú Ay le voy a decir mi canto Con inmenso predecir Ya le maté al viejo basto Y al gallo quiquiriquí Yo a ti no te estoy mintiendo Pa' que la gente lo vea Me gusta dar la pelea Del gallo que está muriendo Ustedes son los testigos Se puso la vaina fea Y que vayan a pelear Si nunca poden conmigo A mi ninguno me calla A mi ninguno me calla Y esto te quiero decir